amigos amigas de la jornada de oriente en tehuacán cae en estos momentos una tormenta acompañada a la lluvia de granizo y de fuertes ráfagas de viento además de una actividad aunque el granizo no es de un tamaño grande pero si está cayendo de manera constante en este momento en la ciudad de este tehuacán para la jornada de oriente y saber que les amo la jornada de la jornada de oriente